Hola amigos, bienvenidos a Magical Spanish. Hoy tenemos el verbo correr, to run y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Introducción, correr, to run, ese es un verbo regular terminado en er. El infinitivo, to run, correr, participio pasado, run, corrido, gerundio, running, corriendo. Iniciamos con los tiempos del modo indicativo. Presente simple, yo corro, tú corres, él, ella, usted, corre, nosotros, nosotras, corremos, vosotros, vosotras, corréis, ellos, ellas, ustedes, corren. Viene a continuación el pasado simple. Yo corrí, tú corriste, él, ella, usted, corrió, nosotros, nosotras, corrimos, vosotros, vosotras, corristeis, ellos, ellas, ustedes, corrieron. Viene a continuación el condicional. Yo correría, yo correría, yo correría, tú, correrías, él, ella, usted, corriería, nosotros, nosotras, correríamos, vosotros, vosotras, correríais, ellos, ellas, ustedes, correrían. Seguimos con el futuro simple. Yo correría, yo correría, yo correría, yo correría, él, ella, usted, corriería, nosotros, nosotras, corremos, vosotros, vosotras, correría, ellos, ellas, ustedes, corrierían. Ahora tenemos los tiempos progresivos o continuos. Comenzamos con el presente progresivo. Yo estoy corriendo. Tú estás corriendo. Él, ella, usted está corriendo. Nosotros o nosotras estamos corriendo. Vosotros, vosotras, vosotras, estáis corriendo. Ellos, ellas, ustedes, están corriendo. Hablemos ahora acerca del pasado progresivo. Yo estuve corriendo. Tú estuviste corriendo. Él, ella, usted estuvo corriendo. Nosotros, nosotras, estuvimos corriendo. Vosotros, vosotras, estuvisteis corriendo. Ellos, ellos, ellas, ustedes, estuvieron corriendo. Continuamos con el imperfecto progresivo. Yo estaba corriendo. Tú estabas corriendo. Él, ella, usted estaba corriendo. Nosotros, nosotras, estábamos corriendo. Vosotros, vosotras, estábais corriendo. Ellos, ellas, ustedes, estaban corriendo. Ahora viene el condicional progresivo. Yo estaría corriendo. Tú estarías corriendo. Él, ella, usted estaría corriendo. Nosotros, nosotras, estaríamos corriendo. Vosotros, vosotras, estaríais corriendo. Ellos, ellas, ustedes, estarían corriendo. Quiero que hablemos ahora acerca del futuro progresivo. Yo estaré corriendo. Tú estarás corriendo. Él, ella, usted estará corriendo. Nosotros, nosotros, nosotras, estaremos corriendo. Vosotros, vosotras, estaréis corriendo. Ellos, ellas, ustedes, estarán corriendo. Ahora vamos a hablar acerca del futuro con ir a, que es un futuro próximo. En las oraciones afirmativas vamos a decir, yo voy a correr. Tú vas a correr. Él, ella, usted va a correr. Nosotros, nosotros, o nosotras, vamos a correr. Vosotros, o vosotras, vais a correr. Ellos, ellas, ustedes, van a correr. Para las oraciones negativas, tenemos, yo no voy a correr. Tú, no vas a correr. Él, ella, usted, no va a correr. Nosotros, o nosotras, no vamos a correr. Vosotros, vosotras, no vais a correr. Vosotros, ellos, ellas, ustedes, no van a correr. Viene ahora el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. En las oraciones afirmativas decimos, yo iba a correr. Tú, ibas a correr. Él, ella, usted, iba a correr. Nosotros, nosotras, íbamos a correr. Vosotros, vosotras, ibais a correr. Ellos, ellas, ustedes, iban a correr. Para las oraciones negativas, yo, no iba a correr. Tú, no ibas a correr. Él, ella, usted, no iba a correr. Nosotros, nosotras, no íbamos a correr. Vosotros, vosotras, no ibais a correr. Ellos, ellas, ustedes, no iban a correr. Ahora vamos a hablar acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo. Iniciamos con el presente perfecto. Yo, he corrido. Tú, has corrido. Él, ella, usted, ha corrido. Nosotros, nosotras, hemos corrido. Vosotros, vosotras, habéis corrido. Ellos, ellas, ustedes, han corrido. Continuamos con el pasado perfecto, que siempre lo menciono. Es un tiempo que se usa sobre todo en un español muy formal y especialmente en textos o a nivel escrito. Poco se usa a nivel oral. Tenemos yo, hube corrido. Tú, hubiste corrido. Él, ella, usted, hubo corrido. Nosotros, nosotras, hubimos corrido. Vosotros, vosotras, hubisteis corrido. Ellos, ellas, ustedes, hubieron corrido. A continuación viene el pluscuamperfecto. Yo, había corrido. Tú, habías corrido. Él, ella, usted, había corrido. Nosotros, nosotras, habíamos corrido. Vosotros, vosotras, habíais corrido. Ellos, ellas, ustedes, habían corrido. Condicional perfecto. Yo, habría corrido. Tú, habrías corrido. Él, ella, usted, habría corrido. Nosotros, nosotras, habríamos corrido. Vosotros, vosotras, habríais corrido. Ellos, ellas, ustedes, habrían corrido. Seguimos con el futuro perfecto. Yo, habré corrido. Tú, habrás corrido. Él, ella, usted, habrá corrido. Nosotros, nosotras, habremos corrido. Vosotros, vosotras, habréis corrido. Ellos, ellas, ustedes, habrán corrido. Hablemos acerca de los imperativos. Para las oraciones afirmativas, diríamos. Corre, para tú. Corre. Corra, para usted. Corra. Corramos, para nosotros o nosotras. Corramos. Corred, para vosotros o vosotras. Corred. Corran, para ustedes. Corran. Para las oraciones negativas, diríamos. No corras, para tú. No corras. No corra, para usted. No corra. No corramos, para nosotros o nosotras. No corramos. No corráis, para vosotros o vosotras. No corráis. No corran. Para ustedes. No corran. Esto ha sido todo, amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta, ya que es muy importante para nosotros. También te sugiero que comentes y compartas. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Bueno, amigos, este es el final de nuestra clase con el verbo correr, conjugado en 18 diferentes tiempos verbales. Siempre agradezco mucho el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en una próxima clase o presentación. Hasta pronto, amigos. Gracias.